¡Suscríbete! 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 ¡Muévete un poco para el lado si quieres! ¡Ya te grabo! ¡Me flipa! ¡Mira! ¡Vente! ¡Mira! ¡Qué guapo! Dejame una gorra de esa, si me la rapeo todo rápido Ponte el tema, ponte el tema Los técnicos trap de los 80 además Trap de los 80, ¿eh? Fue la final del vídeo En este vídeo ninguno de los tres que estábamos iba bien, ¿eh? Ya estábamos jodidos Este es el trozo que ya pongo abajo Aquí ya estábamos jodidos Aquí nos tienes que perdonar Te tienes que flipar y meterte hasta las rodillas Así se me pone ¡Gracias! 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 ¡Gracias!